No me puse a nadie, no me negué a nadie, como lo plantea en un periódico. Dije dos frases que no van directamente a la señora Copaco. Torrico niega haberle dicho loca a Eva Copa. Vuelvo a decir, eres mi amiga, dijo la autoridad de Estado. Acto seguido se estreñó contra los periodistas. Por su parte, Eva Copa lo calificó de machista. Confirmaron que se hará un proceso en contra de Torrico. Entre las críticas y repercusiones, el gobernador de La Paz calificó a Torrico de payaso y a Eva, de decadente, al respecto, ¿qué opinas? Si fuéramos tan comprometidos con el movimiento socialismo, discúlpenme las frases, ni por putas, pero lo que sería cercante ese adelanto. Es una forma de decir, yo siempre digo a todos, hola loco, como es loco, flaco, alto, gordo. Están diciendo que yo le puse al despuesto. En ningún momento, no podría ser. Yo no le puse al despuesto como alcaldesa y como mi amiga que es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por ustedes, eso es noticia. Me llama la atención el nivel periodista. Pedimos, exigimos, como Asamblea de la Tenidad, como mujeres salteñas, la destitución inmediata de este señor Gustavo Torrico. Mi abogado ha ido a presentar denuncia oficial a la Fiscalía. Esperemos que las autoridades competentes actúen de una forma pronta. Podemos dejar antecedentes para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Hay asada de Torrico, ¿no? Ahora dice que es su amiga. Una ayuda que lo hace a la Eva Copa, ¿no? Y aquí hemos visto que está en decadencia.